Estimados estudiantes, hoy estoy de muy buen humor. Así que, tómanse el resto del día libre. Eso sí, se portan bien. ¡Ey, DJ, tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! Nosotros somos del Caribe, ¿viste, loco? ¡Ja! ¡Máquitos! ¡Sí! ¡Universal! Reconoce a mí cuando lo oyes. No digas que no te lo dijimos. Eres una obra de arte. Tu boca en la boquita más bella. Somos la mirada de un ángel, de un ángel. Eres una cosita bonita. Que me hace fácil enamorarme. Tienes una bella carita. De ángel. Tu angelito soy yo. Tu amor bendito soy yo. Un regalito de Dios. Tu angelito soy yo. Tu amor bendito. Cariñosito. Yo soy un ángel, tu angelito. Yo soy un ángel, tu angelito. Yo soy un ángel, tu angelito. Yo soy un ángelito en tu presencia. Ah, 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 ah. No sé si a mí me atrajo tu inocencia. Ah, ah. Lo que sé que tú no tienes competencia. Ah, ah. Por eso es que yo espero con paciencia. Ah, ah. Cuando recuerdo tus ojos bonitos. Yo lo imagino a los ángeles benditos. Por eso es que siempre a Dios le suplico. Que digas que sí sea una cita. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Tu angelito soy yo. Tu amor bendito soy yo. Un regalito de Dios. Tu angelito soy yo. Tu amor bendito, cariñosito. Yo soy un ángel, tu angelito. 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 Tú sabes que yo soy un ángelito. Y tú, 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 tú eres mi reina. Tú eres mi reina. Chico y Nacho, ma. Quiero bailar contigo volando. El viento, un pelo moviendo. Al ser que ha susurrando. Decirte lo que estoy sintiendo. Cuando recuerdo tus ojos bonitos. Solo imagino, no saca el abendito. Por eso es que siempre a Dios le suplico. Que digas que sí sea una cita. Te invito. Por eso ven, 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 que yo me porto bien. Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Por eso ven, ven, ven tu angelito Por eso ven, ven, ven tu angelito Por eso ven, ven, que yo me porto bien Por eso ven, ven, que yo me porto bien Ven a la escuela Por eso ven, 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 ven